Creo que los sueños sí se pueden cumplir. Hola, mi nombre es Paola Alfonso, soy fonaudióloga de profesión, emprendedora de la ciudad de Cincelejo. Gracias a la convocatoria 69 del Fondo Emprender del Sena Sucre, me hice acreedora de un capital semilla de 150 millones de pesos con los cuales pude hacer realidad mi sueño de crear mi propia empresa. Mi empresa se llama Chifladitos Casa de Eventos Infantiles y contamos con fiestas temáticas innovadoras que acá en Cincelejo no las teníamos. Nuestro portafolio de servicio es muy amplio, tenemos fiestas innovadoras de día de spa, tenemos una fiesta también temática de pijamadas y contamos con dos salones para que ustedes hagan realidad las fiestas temáticas con los personajes de sus chiquitos. Actualmente mi empresa se encuentra aportando al crecimiento de Cincelejo generando seis empleos directos aquí en Chifladitos Casa de Eventos. Los invito a que ustedes también se acerquen a Fondo Emprender del Sena Sucre y así como yo puedan hacer realidad sus sueños de crear su propia empresa.